Desde la coordinación del plan de movilidad se está socializando la ejecución de pinturas sobre las llamadas zonas azules contempladas en la nueva reorganización de la movilidad vialurbana, así lo testifica el responsable del plan. Se han demarcado cuatro zonas azules, queda pendiente una zona azul que está por asignar, esta zona azul se iba a realizar en la calle 14 entre Carrera 11 y Río, lastimosamente en la salida de la basura del mercado, ahí es donde se parquea el compactador, entonces es muy difícil realizar esta zona azul ahí, se les sugirió al fin de ter cambiar un poco la ubicación de esta zona azul y estamos pendientes a la respuesta de ellos para la asignación de esta zona azul para motos. E indica que fueron asignadas por ahora cuatro zonas. Cuatro zonas azules, dos para vehículos y dos para motos, las dos para vehículos en la carrera octava entre calles 10 y 11, detrás de la cámara de comercio, la otra fue ubicada en la carrera octava entre calles 15 y 16, la otra fue ubicada esa para motos, la otra fue ubicada en la carrera 10 entre calles 15 y 14, al frente del San Andresito, para vehículos, se demarcó como zona azul, pero es para vehículos cuando ya se comience a manejar, va a ser específicamente para vehículos cuando se comience a dar un cobro, y la otra para motos en la carrera novena entre calles 9 y 10, cerca al Teatro Royal. Además indicó la cantidad específica para cada movilidad de transporte. Para motos las dos zonas son de 30 cupos, están demarcados los cupos con cajones, para los vehículos no se demarcaron porque precisamente es más fácil parquear una motocicleta que un vehículo, entonces los cupos no se demarcaron. ¿Por qué se hizo en pintura blanca? Se hizo en pintura blanca porque precisamente la pintura blanca es la que más contrasta con el color del concreto y del pavimento, que tiende a ser gris o negro, y la pintura blanca resalta un poco más esto, lo que es los cajones y la señalización como tal horizontal. Los lugares asignados pueden ser o están siendo ocupados, señaló el funcionario. Ya se puede hacer uso de estas zonas, inicialmente son zonas de parqueo en vía gratuitas, no se va a cobrar, estamos en un proceso para ser asignadas al comité de discapacidad o a una entidad sin ánimo de lucro, la más opcionada ahorita es el comité de discapacidad de San Gil y San Gil, ellos están en proceso, ¿para qué? Para definirse cuánto se va a cobrar en estas zonas azules y cómo van a ser manejadas. Romero Alonso hizo énfasis en darle buen uso a las bahías del parque, las cuales fueron diseñadas como parqueadero momentáneo de usetas y taxis de servicio público, para dejar y recoger pasajeros. Estas bahías tendrán señalización, insistió.